San Lion, el malo soy yo, el de la letra full, pero lo bueno no lo cuenta, así que disfrutemos la vida y el momento. Jalapeño, con flow jalapeño, las cadenas en el cuello, y tu miras los destellos. Jalapeño, con flow jalapeño, las cadenas en el cuello, y tu miras los destellos. No se impresionen cuando suena el rap, papá, soy una bestia a mi cortada, el que no llego ya no me puede llegar. Por mi círculo poderoso me mantengo con humildad, apoyo al que puedo, prefiero ser sincero, de la sartén conozco el meneo. A los flow paquiao, yo los noqueo, con mi palabreo, haciendo dinero, si los negros no te gustan, a tu amiga me culeo. Frío en la calle, para los presos empleo, y a los envidiosos el bien les deseo. No me hablen de gramos, y de lingotes. Jalapeño, con flow jalapeño, las cadenas en el cuello, y tu miras los destellos. Y tu miras los destellos.